Mariano Rajoy ha hablado en la convención, sí, pero ha sido solo un aperitivo. Mañana voy a hablar de la situación de la economía, voy a hablar del empleo, voy a hablar de Cataluña, voy a hablar de corrupción. Hoy lo que tocaba era esto. Yo voy a hablar bien de España. Hay gente que nos quiere negar el derecho al optimismo. Y arremete contra aquellos que solo se dedican, señala, a lanzar mensajes negativos. Hay quien parece que disfruta hablando de lo mal que están las cosas, pues no es tan mal. Se puede mejorar mucho. El mensaje que el presidente quiere que cale es el de la recuperación. Hemos vivido una crisis económica muy importante, ya lo sabemos. Rajoy dice que España puede estar orgullosa y carga contra quienes quieren cambiar el sistema. Pues yo no lo quiero cambiar. Yo lo que quiero hacer es perfeccionarlo, porque creo que es de los mejores y porque estoy orgulloso de mi país. Aunque mañana hablará del tema, hoy también ha tocado mirar a Cataluña. Dice que no se puede someter a los catalanes a tantas elecciones en tan poco tiempo como les obliga el presidente Artur Mas. Lo peor es que el objetivo es puramente partidista. Palabras del presidente junto a la secretaria general del PP frente a decenas de jóvenes militantes del partido. A ellos, Dolores de Cospeda les ha dicho que no se dejen engañar como intentan hacer otros. Son algunos que le dicen a los jóvenes lo que quieren oír cuando llegan las elecciones, que eso también lo sabemos, lo de utilizar a la joven electoralmente. Esto no lo hace este partido. Y su braya cospedal que las bases de otros partidos solo se dedican a hacer vídeos contra el PP llenos de injurias y mentiras.